Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra multiplataforma informativa. En esta ocasión vamos a conversar con Carlos Arevalo, gerente técnico senior de Rego Criogenia. Con él vamos a conversar sobre los productos Rego Criogenia para el sector GML. Agradecemos la gentileza de Gasbell, equipos y asesorías para la industria de los hidrocarburos comprometidos con la excelencia y la seguridad. ¡Buenas tardes! ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Miguel. Muy bien, gracias. Muy bien, es un gusto saludarte, Carlos. Y los productos de Rego acá en Perú son muy conocidos personalmente. Te comento, sé de ellos en toda la línea de válvulas. Pero háblanos de la división Criogenia. En Perú tenemos algunas actividades de GNL y algunos proyectos de gas natural licuatado. Sí. Rego tiene dos divisiones. La división de GLP, que es altamente conocida a nivel mundial. Y también tiene la división de Criogenia y Gases Industriales y LNG, que es gas natural licuado. Esta división también es parte de Rego. Yo soy el gerente técnico senior de esta división. Y es una división muy antigua. Nosotros en esta división tenemos más de 100 años en el mercado. Y eficientemente hemos hecho todas las actualizaciones que ha requerido a la industria al pasar los años. Y nos hemos adaptado a estos requerimientos de los estándares de la industria. Dentro de la división de gases industriales y gas natural licuado, tenemos productos que van desde válvulas de globo, válvulas de compuerta. También tenemos reguladores, tenemos válvulas check. Y incluso tenemos en la división de gas natural licuado, todos los componentes necesarios para los dispensadores de gas natural licuado para uso vehicular. Específicamente las pistolas de llenado, los breakaways, las mangueras y las válvulas de venteo. Muy bien. Vamos a hablar seguramente un poquito más, más adelante sobre estas divisiones. Pero en el caso del GNL, ¿a qué industria está dirigida estas aplicaciones? En todo caso, esta división de rego criogénico. Tenemos todo lo que es la parte de industria, porque el gas natural licuado es un producto criogénico que se encuentra a menos 160 grados centígrados. Y al ser criogénico, necesita materiales especiales para todo lo que es la fabricación de equipos y válvulas. Tenemos tanques, tanques estacionarios, trailers e inclusive tanques para aplicaciones vehiculares. Como normalmente en Europa ya está muy, muy adelantado el proceso de gas natural licuado para vehículos pesados. Y en este segmento, todas las válvulas que utilizan en el tanque son rego. Y ofrecemos también, como te comenté, la parte de válvulas y componentes para los dispensadores. Muy bien, es una interesante propuesta, más aún que aquí en el mercado peruano se está viendo mucho el tema del GNL. Y para nosotros esto es muy importante además porque nos permite dar un paso más adelante en el tema del gas natural. ¿Qué tipo de válvulas, pistolas tenemos en el mercado peruano disponibles? Por supuesto con tu partner Gasbell para la venta y soporte técnico en todos los productos rego. En la parte de los dispensadores de gas natural licuado tenemos los breakaways, tenemos las mangueras y tenemos la pistola de llenado CRIOMAC 3. Y pronto ya estamos lanzando al mercado la evolución del CRIOMAC 3, que es el CRIOMAC 4, con mucho más dispositivos de seguridad y con componentes mucho más duraderos. También en la misma parte del gas natural licuado tenemos los tanques que utilizan válvulas de globo en acero inoxidable, utilizan manifolds de llenado en acero inoxidable y otros componentes como son las válvulas de instrumentación, que son válvulas de aguja. O sea que tú estás casi en todo el proceso de la cadena del GNL, de los tanques estos grandísimos que nosotros ya en algunas ciudades, en este caso el Cusco, los hemos instalado y también el tema del transporte y el despacho propiamente dicho. Correcto. Correcto. Muy bien. Quiero hacer porque es normal que las personas confundan el despacho con los dispensadores. La aplicación de dispensador es específica para camiones pesados que utilizan gas natural licuado como combustible. Claro, claro. Ahí se necesita un dispensador especial, ¿no? Y por ende todos los elementos que componen el dispensador también tienen otra característica. Carlos Arevalo, es un gusto conversar contigo y enterarnos al detalle de la amplia oferta que tiene REO en el Perú a través de Babel. Vamos a ir a una pausa comercial y tras ella, nuestro invitado Carlos Arevalo, gerente técnico senior de REO, nos contará sobre la propuesta de valor de REO Creogenia para el sector GNL del Perú. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué es el valor de REO Creogenia? Háblanos acerca de esta propuesta de valor que tiene REO a través de Babel. Bueno, nuestra propuesta de valor está fundamentada en productos de alta calidad, alta durabilidad y poco mantenimiento. Nuestros productos son los únicos en el mercado global con 10 años de garantía. Otros fabricantes ofrecen no más de 18 meses de garantía y esta garantía está respaldada con un sistema de gestión de la calidad donde el 100% de nuestras válvulas y componentes son testeados antes de salir de fábrica, antes de que el consumidor final los instale. Algo súper importante también es que todos nuestros productos de la división de CRIogenia y gases industriales son limpios para uso en oxígeno de acuerdo a la CGA G4.1. Y esto no tiene ningún costo adicional para el cliente. Tenemos todos nuestros productos de alta tecnología, usamos materiales de alta tecnología ya comprobados y este diseño con materiales de alta tecnología nos permite inclusive tener una durabilidad de componentes mucho mayor que nuestros competidores. competidores. Por ejemplo, en válvulas de globo, el diseño de asiento cónico hace que la válvula sea más duradera al momento de que el operador normalmente utiliza palancas para cerrarla. Es una mala práctica, pero realmente es una mala práctica que es de uso común en todo el mundo. Y cuando usamos válvulas de asiento cónico, nuestras válvulas que son de asiento cónico tienen una mayor durabilidad y la relación es de 1 a 10. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestras válvulas tienen 10 años operando sin mantenimiento, las válvulas de nuestros competidores requieren un mantenimiento anual. Y estamos hablando cuando son válvulas de alto uso, por lo menos 7 a 10 veces diarias de utilización. Caso típico, los trailers son equipos de transporte que tienen una alta frecuencia de uso y cuando usas válvulas riego en estos equipos, la durabilidad es mucho mayor, la confiabilidad es mucho mayor y los costos de mantenimiento se reducen enormemente. Me quedo con esa palabra de la garantía por el tema también de los materiales de alta calidad y la tecnología que ustedes usan para elaborar, fabricar todos los productos riego y en este caso de la división criogénica. Finalmente, cuéntanos sobre Gasbell y la relación que tienen ustedes precisamente con esta empresa peruana, Carlos. Sí, Gasbell es nuestro distribuidor autorizado en Perú para productos de la división de criogénica y gas natural licuado. Gasbell tiene todo el soporte de riego para poder inclusive dictar entrenamientos a clientes finales. Podemos, a través de Gasbell, que es nuestro socio estratégico en Perú, poder llegar los productos con el soporte técnico después de la venta. Porque nosotros también, parte de nuestra oferta de valores, no solamente vender la válvula, sino inclusive apoyar al cliente en su gestión de diseño y también en la parte de entrenamiento. Muy interesante. Además, porque ustedes se han asociado con una empresa líder aquí en el mercado peruano y las felicitaciones también a Gasbell por esta decisión de representar a riego en esta división de criogénica. Carlos, ha sido un gusto haber conversado contigo y espero conocerte personalmente, que vengas aquí al Perú y pactar una entrevista sobre las novedades de riego en nuestro país. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a ti, Miguel. Un placer conversar contigo y tomo tu palabra. Cuando esté en Perú, vamos a tener una franca conversación nuevamente. Ok, muchas gracias a ti. Nos vemos entonces. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!